Mañana ya no estaré. Pienso, algo de mí es posible que permanezca aquí, en el espacio, en el aire. Una pregunta que nos asalta, a veces, mordaz, a veces, suave y cálida. Lo cierto es que mañana ya no estaré. No me causa sentimiento de pena ni de alegría. Sí me causa una tranquilidad inmensa en pensar que soy capaz de analizar estas preguntas. Estaré yo aquí mañana, en otro cuerpo, en esa tierra, quizás en una hormiga que no veo ahora mismo desde aquí, o en este pino, sufriendo las inclemencias del tiempo. ¿Dónde estaré? Bueno, de vez en cuando es necesario hacerse esa pregunta, cuestionarse. Para así, cada segundo que pasa, exprimirlo, utilizarlo, sentirlo, vivirlo. ¿Dónde estaré mañana? Bueno, gran cuestión, en el espacio infinito, es posible que haya este. ¡Gracias! Gracias.